Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Bienvenidos a Telenit en este martes en el que los datos de la pandemia reflejan que podríamos haber llegado ya al pico de la sexta ola. Y es que el número de contagios registrados en los últimos tres días registra un descenso en el número de nuevos positivos. Eso sí, la incidencia está disparada, rozando los 4.000 casos. Hoy el equipo de gobierno ha establecido sus prioridades para este 2022, entre ellas, una actuación en Highton, en el lugar en el que estaba proyectado ese centro de congresos y que seguramente albergará un futuro teatro. Además, el proyecto para el mercado central, la consolidación del provisional o el regreso de la dama están en la lista de los 50 objetivos. Y Moros y Cristianos ha confirmado que cancela el Mid-Chain en febrero y lo aplaza a la primera semana de marzo. Se hace para evitar la sexta ola con ese gran número de contagios actuales. Y tras su empate ante el Real Madrid, el Elche cierra enero con números notables, más propios de un equipo puntero. Dos victorias y dos empates es el bagaje del arranque de año que deja a los franjiverdes a cinco puntos del descenso. El efecto Francisco se consolida. Hoy es 25 de enero, se nota que han bajado las temperaturas, hay aire e incluso alguna lluvia. Vicente Bordonado. Los protagonistas de hoy han sido las precipitaciones débiles a primeras horas y después el viento fuerte, de componente este viento cargado de humedad que aumenta la sensación térmica de frío y temperaturas ambientales que en buena parte del territorio no han superado los 14-15 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, empezamos con los datos de la pandemia, se lo adelantábamos en nuestra página web. La incidencia se dispara y roza los 4.000 casos y todo después de que en los últimos días se hayan notificado unos 3.760 nuevos positivos. Es una cifra algo inferior a la que tuvimos la semana pasada, lo que nos podría indicar que estamos ya en la meseta de la sexta ola, es decir, que habríamos alcanzado ya el pico máximo de contagios diarios en esta sexta ola, aunque la incidencia, como ven, todavía está altísima, con ese récord de los 4.000 casos. En los hospitales, la presión no deja de subir y en este momento tenemos 98 personas ingresadas, 10 de ellas en cuidados intensivos. Además, tenemos que lamentar un nuevo fallecido en los hospitales. Con estas cifras, la vacunación es la mejor arma para reducir la propagación del virus y ayudar a proteger a los que están vacunados y a las personas que los rodean. Esta semana, como saben, se administra en el Toscar las primeras y segundas dosis a los mayores de 12 años que todavía no se han vacunado sin cita previa. A la vez se pondrá a la de refuerzo al grupo de edad de 40 a 49 años. Y hablar de COVID en el Che nos lleva directamente a poner el foco sobre la residencia de Altavix. Después de que los familiares denunciaran que ha habido dos fallecidos y tres ingresos hospitalarios en los últimos días, hoy el alcalde ha tachado de inadmisible la gestión de la empresa concesionaria. La Asociación de Familiares de la Residencia de Altavix ha denunciado esta semana que a los usuarios les faltan mantas, que los radiadores no funcionan en pleno invierno y que no cuentan con médico ni coordinador de enfermería porque hay mucho personal contagiado y no se cubren las bajas. El alcalde ha tildado de intolerable e inadmisible la gestión que está haciendo la empresa concesionaria. Carlos González ha pedido a la Consellería controlar con mayor énfasis la gestión de la empresa concesionaria, porque dice son problemas que tienen fácil solución. Y que tengo que calificar como intolerables e inadmisibles. Por lo tanto, yo estoy convencido de la vigilancia estricta que está haciendo la Consellería de Políticas Sociales e Inclusivas, la Consellería en torno a la Residencia de Altavix. Y yo lo que pediría es que todavía ejerciera con más énfasis ese control y esa vigilancia sobre una empresa concesionaria cuya gestión en muchos momentos está dejando mucho que desear. Por su parte, la edil de compromiso, Ester Díez, ha apuntado que se hizo una primera inspección por parte de la Consellería de Políticas Sociales e Inclusivas sobre el incumplimiento del contrato y que se ha abierto una nueva investigación recientemente. La Consellería de Políticas Inclusivas ha ordenado una nueva inspección. Yo voy a recordar que se han tramitado, además, dos expedientes a la empresa, un per valor superior a 100.000 euros, que ya estaba concló, un altre de 10.000 euros, y por tanto, se está haciendo un seguimiento estricto de la actuación que está portando a término y sancionando cuando la empresa no ha cumplido en el que estaba establecido en el contrato. A banda de las cuestiones que comentaba abans, las actuaciones a las que se va comprometer la Generalitat ya están en funcionamiento desde finales de 2021 y, como digo, siguen a buen ritmo, no nomás por lo que hacen las comunes y los jardines, sino por los deterioramientos que había patilado difíciles, del cual se deberían encarregar las empresas que tienen el contracte, per ser, pero en cuestiones que está cometiendo la Consellería de Políticas Inclusivas para garantir que sus usuarios y usuarios estiguen en las mejores condiciones. En estos momentos hay 69 residentes aislados en la residencia de Altavix y 19 trabajadores contagiados. Bueno, como saben, durante las primeras semanas de este 2022, Carlos González, el alcalde, dio positivo por COVID y eso ha retrasado la reunión del equipo de gobierno para marcar los objetivos y prioridades de la gestión municipal en este 2022. Un encuentro que finalmente se produjo ayer en el que PSOE y Compromís pusieron sobre la mesa una serie de proyectos de calado para este próximo año. Entre ellos, ese gran espacio cultural en el antiguo solar de Highton, en Carrús, que seguramente será un nuevo teatro. Pero también la consolidación del mercado provisional, en definitivo, o la redacción de un proyecto gastronómico para revalorizar también los baños árabes en el antiguo edificio del mercado. Incluso el regreso temporal de la dama. En total, 50 puntos que tienen sobre la mesa como hoja de ruta para este año. La revitalización y dinamización del barrio de Carrús es uno de los objetivos prioritarios del gobierno en este 2022. Con el anuncio de la construcción del futuro Palacio de Congresos en Altavix, PSOE y Compromís ya trabajan en el que será el nuevo proyecto en el solar de Highton. Un gran espacio cultural que albergue el segundo teatro de la ciudad, salas culturales y sociales, e incluso la posibilidad de instalar los primeros cines de ámbito urbano, unido a la peatonalización del entorno y la construcción de un gran aparcamiento subterráneo. El primer paso es consensuar el proyecto con los vecinos y las diferentes asociaciones del barrio. Vamos a convocar de inmediato, insisto, a los colectivos vecinales, sociales, económicos, comerciales. Convocatoria inmediata con la finalidad de poner sobre la mesa esta propuesta, este proyecto que impulsa el equipo de gobierno. ¿En qué consiste el proyecto o esa iniciativa que queremos debatir con los vecinos y que queremos que sea el proyecto de revitalización de Carrús? Bueno, en un segundo teatro de la ciudad, déjenme que diga simplemente que el gran teatro ha cumplido 100 años. El gran teatro se construyó en una ciudad que entonces tenía 32.000 habitantes, hoy tiene 232.000 y él se tiene capacidad más que suficiente para generar un segundo teatro. El gobierno local quiere encargar el anteproyecto cuanto antes. Además, al tratarse de una iniciativa de gran envergadura, la idea es contar con el apoyo de otras administraciones para cofinanciar el proyecto. Bueno, además de ese proyecto de un segundo teatro en Highton, el gobierno municipal ha priorizado para este 2022 las actuaciones del plan Edifican. La segunda fase incluye 15 iniciativas que el ayuntamiento pone sobre la mesa y entre las que destaca la construcción del nuevo conservatorio, posiblemente en las inmediaciones del actual. Uno de los objetivos del gobierno municipal para este año es ampliar las actuaciones del plan Edifican, que persigue la dignificación de los centros educativos de la ciudad y satisfacer la demanda de estas infraestructuras. Según el alcalde, la inversión total para los 15 proyectos que plantean es de alrededor de 20 millones de euros. Y unos 5 de estos millones, como mínimo, se destinarán al nuevo conservatorio. Según el alcalde, la idea inicial es establecerlo sobre el actual, pero si esto retrasara su ejecución, se estudiarían otros esplazamientos. Sería deseable que fuera en las inmediaciones en el solar designado inicialmente en las inmediaciones del actual conservatorio, pero si eso representara algún obstáculo para la puesta en marcha, si significara algún retraso en la ejecución del proyecto, tenemos otros terrenos disponibles con posibilidad de cederlos inmediatamente en la avenida de la Unesco. Son terrenos ya clasificados como suelo educativo-cultural, por lo tanto tienen la calificación urbanística necesaria para la sucesión. El plan edificante también contempla la ampliación del Instituto Severo Ochoa, la construcción de un nuevo comedor en el Instituto Virgen de la Asunción, la ampliación del Instituto Sexto Marco o la creación de un nuevo aulario en el Tirano Blanc. La hoja de ruta del Gobierno municipal está marcada por la sostenibilidad y esa candidatura a la capitalidad verde europea en 2030. La movilidad eco, con la apuesta por autobuses híbridos urbanos o la puesta en marcha de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la creación de la Oficina de la Energía son algunas de las apuestas para este año. El Gobierno municipal espera del 2022 el año en el que avance sustancialmente el proyecto Elch Verda 2030, con carriles bici en la avenida de Alicante, con nuevos tramos para carrús y así vertebrar las rutas de bici Elch. La movilidad sostenible pasa también por la adquisición de 17 autobuses urbanos híbridos y la llegada de este servicio a pedanías en este primer trimestre del año. Los carriles bici que saben que están en contratación ya para la avenida de Alicante y el anillo interior de Perellón Berpiñá, Fondo de la Generalitat y Carrer Teulada y un nuevo tramo en el barrio de Carrús que empezaremos a trabajar en breve y que garantizará la conexión del barrio con toda la red ciclista de la ciudad. Efectivamente, esa llegada de los 17 autobuses para 2022, accesibilidad de paradas, que también son grandes inversiones en materia de transporte público en los últimos años y que va a continuar. Saben que tenemos en trámite la actuación en Perellón Berpiñá y además está trabajando en dos proyectos nuevos en la ciudad en cuanto a accesibilidad de paradas. Y, desde luego, pues a la espera de la resolución de esos fondos europeos que nos permitirían la adquisición de nuevos autobuses eléctricos que permitirían poner en marcha esa nueva línea transversal con la remodelación de las líneas I y G. Este año abrirá sus puertas la Oficina de la Energía y se avanzará en proyectos como la rehabilitación del Ordelgat, el Plan Especial del Palmeral, la aprobación del Plan Director de Turismo Inteligente, la nueva depuradora de Algoros o la incorporación de una treintena de nuevos vehículos modernos y sostenibles para el servicio de recogida y limpieza urbana. En definitiva, la apuesta del Gobierno aboga por un cambio de modelo de municipio amable con el medio ambiente. Bueno, la mayoría de estos proyectos tienen ya un presupuesto asignado en las cuentas de este 2022 que se aprobarán definitivamente el lunes en el Pleno. Una sesión en la que además los partidos presentarán sus mociones. Hoy, el PP ha insistido en la idea de llevar Bicielch a las pedanías y la concejal Inma Mora ha anunciado que lo presentarán a debate. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular vamos a presentar en el Pleno del próximo lunes del mes de enero una moción en la que solicitamos al equipo de Gobierno la implantación del servicio de Bicielch en pedanías como pueden ser el Altec, los Arenales, Torrellano, la Marina, pedanías en las que por su extensión o por su densidad poblacional se hace más que necesario este servicio. Los argumentos que nos ha dado la señora Esther Díez, concejal de movilidad, sobre la instauración de este servicio no nos son válidos. Son unos argumentos que demuestran su poca implicación con las pedanías y es por ello que llevaremos a este Pleno esta moción en la que solicitamos ese servicio para las pedanías. Por su parte, el Grupo Municipal de Ciudadanos presentará una moción para pedir la reactivación del Plan Jovens dirigido a evitar la exclusión social, el fracaso escolar y promover hábitos saludables. Lo que queremos es que se dé una partida presupuestaria más amplia para que tenga cobertura a lo largo de todo el año. Este proyecto lo que pretende es ayudar y prestar atención y servicio a los jóvenes que por distintos motivos durante la pandemia se han visto afectados mentalmente y en cuanto a la relación con sus compañeros, parejas, amigos, familia, etc. Con lo cual no solo trata a estos jóvenes sino también se interactúa con las familias y creemos que en estos momentos, siendo uno de los sectores de la población más perjudicados por esta pandemia. Por otro lado, Podemos ha señalado que PSOE y Compromís se están vulnerando la ley del Palmeral con su idea de rehabilitar el Lord del Gat para convertirlo en Casal Fester. La formación morada considera que no existe una interpretación de uso cultural de la propuesta de Casal Fester de las instalaciones de este huerto y propone que allí haya otra dotación, destinada al Palmeral y ese Casal Fester esté en cualquier otra instalación. Advierten que la ley deja claro que la finalidad de la norma es promover y proteger la cultura del Palmeral y únicamente con lo relacionado con ella, no con las fiestas. A lo que han añadido que la idea de gobierno no garantiza que los huertos no se vean perjudicados, sobre todo en época de fiestas. En Elche la televisión es Tele-Elche y Tele-Elche es mucho más que una televisión. En abierto, gratuita y en todos tus dispositivos para que estés siempre informado de lo que ocurre en Elche. Tele-Elche, mucho más que la televisión de Elche. Bueno, seguimos en Tele-Elche y lo hacemos con un anuncio importante para los festeros, porque hoy se ha confirmado que se va a aplazar el Mid-Time Fester de moros y cristianos. Como cada año, a principios de febrero, los festeros esperaban ese Mid-Time y hoy se ha decidido, junto con la Asociación de moros y cristianos, trasladar la festividad a la primera semana de marzo debido a la situación sanitaria actual. El aumento de la incidencia en el municipio ha hecho que la Asociación de moros y cristianos decida trasladar el Mid-Time a la primera semana de marzo. Una propuesta que desde el Ayuntamiento han apoyado y agradecido, ya que según la edil del área, Mariola Galeana, no se da las condiciones necesarias para poder celebrar la festividad, pero está convencida de que el próximo mes de marzo se podrá realizar en todo su esplendor. La denominación de origen de Vinos de Alicante es una de las más antiguas de toda la provincia, por eso esta mañana se ha inaugurado una exposición frente al Old Chocolater que pone de manifiesto la cultura de los vinos a través de una decena de imágenes realizadas por artistas de toda la provincia. Desde esta mañana, frente al Old Chocolater, todos los ilicitanos podrán disfrutar de una exposición que muestra la historia y la cultura de los vinos en Alicante, ya que es una denominación de origen muy antigua. Elche es la cuarta ciudad que expone las imágenes realizadas por artistas alicantinos y esperan seguir expandiendo la cultura por el resto de municipios de la provincia, ya que ofrecen una visión de cómo ha evolucionado el vino a lo largo de los años. Es una exposición que se está desarrollando, vamos, alternando por las diferentes comarcas de la provincia de Alicante, esta es la cuarta concretamente, después de Edenia que fue la inaugural, el Campello fue la siguiente, Villena la anterior y esta de Elche que es la que le sigue, y que pretendemos llevarla a más pueblos de la provincia de Alicante, hasta que se canse la denominación de origen y el adiós y su presidente de ir exponiéndola por ahí. Además, la Edil de Cultura, Marc Antón, ha señalado que esta iniciativa pretende estrechar lazos de colaboración para que se produzca un impacto cultural y pueda llenar las calles de Elche con proyectos de este tipo. La consellera de Justicia va a pedir al Ministerio durante este año la creación de un nuevo juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer en Elche. Será el segundo en la ciudad dedicado a esta materia y asumirá también los casos de Novelda. Este es uno de los cinco juzgados que se proponen crear en la provincia de Alicante para agrupar los partidos judiciales y que las víctimas de violencia machista estén atendidas en todo momento por personal especializado. En clave de sucesos, les contamos que esta mañana ha fallecido un ciclista de 21 años tras colisionar su bicicleta con un vehículo. Los hechos han tenido lugar alrededor de las 8 de la mañana en la carretera nacional 340. Hasta allí se ha desplazado una unidad del SAMU que solo ha podido confirmar el fallecimiento del joven. Y además la policía local ha detenido a dos mujeres de 19 y 22 años de nacionalidad belga por intentar robar el equipo de sonido de un vehículo en la avenida de Costa Blanca en Arenales. Un testigo avisó a la patrulla y le indicó que huyeron a una urbanización cercana cuando comenzaron la investigación, donde presuntamente se habían escondido las jóvenes, los vecinos informaron a los agentes que había actividad dentro de una vivienda que sabían que estaba deshabitada. Tras esto, tocaron la puerta y le recibió un hombre de origen belga que reconoció estar con las sospechosas. Los policías identificaron a las presuntas autoras y finalmente fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales. AN Dental patrocina el deporte. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental. Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hola, buenas noches. Todavía resuenan los ecos de ese partido disputado en el Santiago Bernabéu por un Elche Club de Fútbol que dejó una magnífica impresión, aunque con ese sabor amargo que con el paso de las horas se va haciendo un poquito más dulce de no haber ganado por primera vez en su historia. Lo rozó con los goles de Lucas Bollé y Pere Milla, asombrando al Bernabéu y al Madrid que nunca hay que darlo por muerto y más si un árbitro le pita tres penaltis a favor. Lo cierto es que este empate que cierra el mes de enero nos deja un comienzo de año realmente importante para el Elche que sigue imbatido con dos victorias, dos empates y a cinco puntos de la zona de descenso. Todavía resuenan los ecos del gran partido que el Elche hizo en el Santiago Bernabéu que a punto estuvo de darle la primera victoria en su historia en feudo madridista. Aunque el empate con el paso de los días se va viendo bueno, lo cierto es que todavía hay rabia e impotencia en el seno de la plantilla blanca y verde y en muchos de los aficionados porque en el minuto 80 el Elche iba ganando por 0 a 2, pero ya está claro que al Madrid nunca hay que darle por muerto. Tenemos un sabor agridulce porque teníamos la victoria en la mano en el 87, pero bueno no es la primera vez ni la segunda que el Real Madrid remonta en un partido aquí en casa. Es verdad que el equipo ha hecho un muy buen partido a pesar de que nos han creado ocasiones como es normal cuando vienes al Bernabéu, pero es para estar muy orgulloso del rendimiento del equipo. Queríamos hacer historia ganando aquí, pero no ha sido posible. Pero bueno, creo que sacar un punto es muy bueno para que el equipo siga creciendo y siga luchando para conseguir el objetivo. Sí, bueno, contento por el punto, pero bueno, si te digo la verdad es una lástima porque creo que teníamos ahí los tres puntos, pero bueno, sabemos de la grandeza del Madrid y bueno, en el penalti que he hecho, que he cometido, bueno, la próxima vez iré con los brazos atrás, pero bueno, pedir perdón aquí a mis compañeros, así ya les he dicho que lo siento, que es culpa mía el penalti, pero bueno, como bien dice Edgar, si me pegan al costado yo creo que sacábamos algo, pero bueno, al final es un puntito ante el Madrid, bueno, seguimos sumando fuera de casa, que es lo importante. Yo creo que el equipo que se va con esa pequeña espinita de no haber podido conseguir los tres puntos, pero bueno, yo creo que siendo un campo tan complicado y un rival tan difícil hay que darle mérito al equipo de todo el esfuerzo que ha realizado durante los 95 minutos. Pienso que hemos hecho un gran trabajo, por lo tanto, creo que hay que darle valor a este punto, frente a este gran rival y bueno, sobre todo hacerlo bueno en casa cuando juguemos frente al Alavés. El empate a dos en el Bernabéu del Elche Club de Fútbol dejó sin duda notas muy positivas. Todavía se sigue hablando por parte de la afición de un gran partido de los blanquiverdes que están realizando un mes de enero realmente espectacular, con dos victorias y dos empates, lo que le ha catapultado a la decimoquinta plaza a cinco puntos del descenso. Notable partido de todo el equipo en el feudo blanco, aunque hay que destacar a dos hombres tremendamente importantes. Uno, el guardameta, Edgar Badía, portero que sigue sosteniendo al equipo en los momentos difíciles y que da puntos. El otro, el delantero, Lucas Bollet, el que se fija ya todo el fútbol español y media Europa, volvió a marcar, en este caso, el primer gol en feudo madridista y dio la asistencia para el segundo que acabó marcando Peremilla. Sin duda son dos de las referencias del conjunto de Francisco. Obvio, obvio, la verdad que sí, uno juega delantero y el objetivo siempre es marcar, ojalá vengan muchos más. Creo que voy a recordar el partido como un buen partido del equipo, a nivel individual es verdad que en la primera parte he estado acertado, pero me voy con dos goles encajados y un portero nunca se va contento cuando encaja. Entonces, creo que si hubiéramos conseguido tener esa pizca de suerte que hace falta para ganar aquí, que el balón en vez de la mano de Pérez hubiera dado en el costado, la verdad es que estaríamos hablando de una victoria y seguramente te diría que estoy muy feliz por mi actuación, pero sí que es verdad que refuerza mucho al equipo este punto. También mención especial para los dos supervivientes de la etapa de segunda división B, Gonzalo Verdú, que hizo un partido muy completo, y Josan, que firma su partido número 150 en uno de los escenarios más importantes del fútbol mundial. Bueno, pues para mí es un orgullo que el equipo de mi tierra y de que era canterano cuando la etapa de juvenil llegara a esa cifra de partidos y sobre todo ahora en primera división, pues es un sueño cumplido y muy orgulloso de ello. La verdad que sí, se me pegan los pelos de punta al pensar que mi primer partido fue allí en un campo de segunda B, prácticamente sin grada, y que el 150 sea en el Santiago Bernabéu, uno de los mejores estadios del mundo. La verdad que muy contento y con ganas de seguir. La plantilla ha tenido hoy jornada de descanso y será mañana miércoles cuando los de Francisco vuelvan a los entrenamientos para preparar el próximo partido de liga, que no será hasta la próxima semana, este fin de semana y descanso por selecciones. El partido Elche a la vez se adelanta al sábado 5 de febrero a las 2 de la tarde. Para ese encuentro capital, en las ilusiones de conseguir una permanencia tranquila, el objetivo del técnico Blanquiverde es recuperar a las 9 bajas que en estos momentos tiene entre lesiones y COVID. La actualidad del Elche Club de Fútbol que tiene hasta el día 31 de enero para terminar de perfilar su plantilla. Recordemos que solo ha habido un movimiento, la salida de Darío Benedetto en esa operación a tres bandas en la que el club ha ganado de dinero comprándoselo al Olympique de Marsella y vendiéndoselo por un millón de euros de beneficio al Boca Juniors, además de ahorrarse otro millón largo de su alta ficha. Y esa ficha deja la posibilidad de reforzarse con un lateral izquierdo, que es lo que está buscando el Elche Club de Fútbol, al menos también la posibilidad de un centrocampista de corte organizador. El día 31 se acaba el plazo para los refuerzos del mercado invernal. Vamos a abrir, en este caso, página polideportiva con el fútbol base. No hubo muchos partidos porque el torrellano no jugó, el ilicitano tampoco porque su rival suspendió el partido por COVID, en división de honor descansó el Kelme, perdió el Elche juvenil frente al Villarreal y, ojo, importante, la segunda victoria consecutiva del Elche femenino que no sabía lo que era ganar y ahora ya ha enlazado dos en su liga. Fin de semana sin partidos para los equipos ilícitanos. En el grupo 6 de tercera, el filial frangiverde tenía previsto disputar la jornada 23 del campeonato ante el Orihuela, pero el encuentro se aplazó por positivos por COVID en la plantilla del conjunto visitante. Los de René Martínez acumulan ocho jornadas sin ganar y se encuentran en la parte baja de la tabla tras haber empatado los últimos cuatro partidos. Por su parte, el Athletic Club Torrellano tenía jornada de descanso. El equipo de José Ralope regresa a la competición este miércoles, con el duelo aplazado de la jornada 20 ante el Roda, a partir de las tres y media de la tarde en el campo municipal Isabel Fernández. Por otro lado, en división de honor juvenil, el Kelme de Mariano Neira tuvo jornada de descanso. La escuadra de la garra estrenará el 2022 visitando la ciudad deportiva del Valencia. Además, el Elche perdió el pasado sábado ante el Villarreal por 3-0. Pese a la derrota, el conjunto franjiverde se mantiene en mitad de la clasificación. Y la gran alegría del fin de semana la dio el Elche femenino en la Liga Reto Iberdrola, tras conseguir la segunda victoria de la temporada. Además, de forma consecutiva, las chicas de Quique Cano se impusieron por 1-2 al Tenerife B, gracias a los goles de María Macias y Verónica Parreño. Las franjiverdes completaron un gran partido para vencer en casa de uno de los rivales de la parte alta. La verdad que muy contento, muy satisfecho de que por fin el fruto del trabajo de cada día se esté viendo recompensado con victorias. La verdad que fue un partido duro, intenso, ante un equipo muy agresivo, en un estadio en el que la gente apretaba mucho. Hicimos un partido muy serio, muy ordenado, sin prácticamente dar opciones al rival. Fuimos capaces de ponernos por delante con un gran gol de María Macias, que nos dio esa tranquilidad necesaria. Nos fuimos al descanso con 1-0. En el inicio ellas fueron hacia delante, intentaron buscar metiendo mucha presión con balones largos, con acciones en segunda jugada. El equipo estuvo muy ordenado, muy bien en tareas defensivas, especialmente en el tema de los centrales como Ana o Maroto, que fueron sacando todos los balones que nos colgaban al área. Y bueno, aprovechamos una de nuestras varias salidas que tuvimos en una contra para que Verónica se plantase mano a mano con la portera y bueno, hiciera el 0-2. Con estos tres nuevos puntos, el Elche se coloca con 10 y se reengancha a la lucha por la permanencia en el Grupo Sur, justo antes de empezar la segunda vuelta del campeonato. Bien, pues vamos a ver si sigue la racha para el equipo femenino de Quique Cano. Nosotros ponemos el punto final. Mañana volveremos con toda la información deportiva. Buenas noches. AN Dental ha patrocinado el deporte. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental. Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para Ixpon y Antit. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo, tu Forestore en Elche, patrocina Telenit. 1, 2, 3, hit it. Watch me. Hey. I got something that makes me want to shout. Watch me. I got something that tells me what it's all about. I got soul. And I'm super little bad. Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico. Ven a verlo, Automóviles Crespo. Tu Ford Store en Elche. y y y y y y Gracias por ver el video